¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamooos! ¡Woo! ¡Buenísima ahí, eh! ¡Woo! ¡Let's go! Ok chicos, estamos aquí en DVD una vez más Y he visto que este personaje de aquí Al Hellbilly, al Pueblerino Le han cambiado el tema de la motosierra Ahora es de sobrecarga, es mucho más fácil De controlar y demás, dice que está bastante potente Así que vamos allá Más o menos he visto que la build que le llevan es esta de aquí Así que a ver cómo está la cosa, eh Igual como saben, soy bastante manquito Así que pues trataré de hacerlo mejor En la partida y poco más, ¿no? Tengo skins que no sabía que tenía con él, eh Tengo aquí el marinerito Jejeje, ya está sabroso Bueno, le llevaré a este de aquí, ¿no? Ojo, le puedo cambiar el macito, eh Ojo al macito Ok, pues partido muchachos Con el Hellbilly Vamos a ver qué tal No sé jugar a este bicho Aquí le he tratado de jugar algunas veces Pero nunca le he sacado el máximo provecho Así que A ver cómo nos va, eh Bueno, lo que les dije Parece que se sobrecarga, ¿no? A ver si le puedo dar a esta chiquitinha de aquí Nos vamos a ir así Ok, a pata Y le vamos a meter un golpe Uh, casi le doy Ah, se me va de largo, bro Se ha chocado con todo, bro Nah, me voy de aquí, eh Soy manquísimo, bro Con el Hellbilly, digo Por aquí he visto a alguien, por cierto Uh, ya lo acabaron, ya Está por aquí, eh Loco, se descontrola mucho, no me jodas, bro Loco, se descontrola demasiado, no hay fastidies Trato de hacer el giro y no puedo, eh No puedo hacer el giro, bro Me cuesta hacer el giro, eh No puedo hacer el giro, bro Me cuesta bastante, eh Oh, Dios mío, por fin Loco, soy manquísimo con este bicho de aquí Loco, no sé, ¿por qué gira demasiado, bro? Pasando, eh ¿Te das cuenta cómo gira? ¿Cómo gira? ¿Cómo gira, bro? ¿Qué maldita brutalidad? ¿Cómo gira este bicho, bro? Lo mueves un poco y es que se pone como loco, ¿sabes? Porque no tengo la sensibilidad demasiado alta Creo que tengo la sensibilidad muy high, eh ¿Por qué había alguien? ¿Por qué he visto marcas, eh? ¿Por qué ha habido alguien, eh? He visto marcas y todo Loco, no puedo girar, bro Es imposible girar Y a veces me pierde... ¿Qué? Se me pierde demasiado, bro Lo mueves un poquito y ya se va Y ya se lo queda, bro Tienes que dejar la mano quietecita, bro Tienes que dejar la mano super quieta Si no, nada, bro Es que me van a ganar porque soy manquísimo Y ya está, eh Por manco y punto, bro ¿Ya ves? Le tocas un poco y ya se... Y ya se está bloqueando, ¿sabes? Esa es la idea Nada, cambio de objetivo, ¿ok? ¿Es que se ha tocado o qué? ¡Wow! Ok, se llevó el golpe, eh Menudo que tengo un gancho flagelante, eh Pero creo que es tan dejar la mano quietecita, eh ¿Cáye equilibrada? ¿Cáye equilibrada, verdad, o qué? Hola ¿Cómo? Loco ¿Y eso qué? ¿Y ese golpe qué? Le dio a caer hace 20 horas Me cago en todo, bro No puede ser Es imposible girar con este bicho, eh Es horrible ¿Para qué es la sobrecarga, bro? O sea, que alguien me explique ¿Para qué rayos sirve la sobrecarga? Porque no tengo ni idea, eh Estoy tratando de descifrar De pensar ¿Para qué rayos sirve? Lo acabo de ver por la derecha, eh Hola ¿Quién es de descifrarga? Esta partida la voy a ganar Porque se están regalando, ¿sabes? Llegan a hacer Surry Wars de tiers muy altos Y... Yigi, bro Por aquí la he visto, eh Buenísimo ahí, eh Bueno, te vas pelado, bien Este sí se da pelado, bien Lo han curado al otro en tiempo récord Mucho cuidado, eh Están arriba, de verdad Sí, están arriba, eh Oh, el barril Maldita sea, bro El puñetero barril Ahí estás Una cuejita Creo que mejor Los cazo a básicos Y ya está, eh Me estoy complicando demasiado la vida, eh Tratando de cazarlos con la motosierra Cuando bien podría agarrarlos a puros básicos Y ya está También me paso de infranormal, eh ¿Qué tal, bro? Ahí tomándose una siestecita, ¿o qué, eh? Se la veo muy fresco mi pana, ¿eh? Tomando su siesta ¿Qué tal, bro? Eso quería hacer, ¿ah? Realmente calculado ¿Qué tal, bro? 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 Hola ¿Ahí estás? Vamos para el medio, bro Bueno, está por aquí, eh Tira palet Ya sabe jugar bien Creo que esta es la que mejor sabe jugar Esa es la que mejor está el resto Uuuh Esta es muertísima Wow, nada más por esta build, eh No por otra cosa más, eh Por esta build aquí Que la he visto de un youtuber Y yo la he cogido, ¿sabes? Pero que mejor vamos a una siguiente, eh Esta partida ha estado muy Muy XD, ¿sabes? Muy XD esta partida, bro Ridícula esta partida Obviamente porque mi hillbilly es muy manquito Es muy tier bajo Me paro aquí con gente de tier bajo, ¿sabes? Pero llegan a ser Otros de tiers mucho más altos A rezar del de arriba, bro Y tirar Pero ¿cuál es el nuevo cambio? ¿La de la menos maniobrabilidad o qué? Creo que no puedo hacer como giros, ¿no? Giros de 90 grados Súper curiosos, pero loco Se me va demasiado, eh En fin, vamos a la siguiente Ok, pues siguiente partida Con el hillbilly, muchachos Esta de aquí es una tercera partida Pero la segunda Todos se empezaron a desconectar Así que A ver qué tal A ver si no se desconectan Hasta aquí Ahora que vi a alguien, creo, eh Ah, no vi a nadie Aluciné Hola No, me choco por aquí Hola Tira el palero, please No me tira el palero ¿Qué? Se va por allá, eh No me queteas toda la vueltota Ah, se ha ido, bro Ahí te veía Hola Uff Alta esa ventana Hola Ahora sí te doy, ok Te he tapado la ventana ahora, ya Uff Let's go Pues si me he costado Este de aquí cazarlo Este de aquí Le sabe, eh Pasa que En lo que lo he cazado Ya seguramente Me quede Dos motores Ya, eh No sé, tú Está a punto, ya ves He estado aquí Está bueno Jeje Muchas gracias Muchas gracias por regalarse Señorita Señorita Feng Ming Ahí está Le metemos patadita a la máquina Se han curado por aquí, eh Por cierto En mi narices Hola Otra vez ¿Qué es esto por aquí? Uh, me he chocado aquí porque soy manquísimo, bro No por otra cosa más, eh ¿Eh? He estado de vueltota Jeje, no he llegado Ah, sí Tenía para aguantar, eh ¿Qué era eso de ahí, bro? Me choco, me choco con todo Está por aquí, está por aquí Ven por aquí, Alan Wake Wow ¿Por qué se caías, eh? ¿Me vendrán a tirar el paledo o qué? Me hace falta un gancho flagelante, eh Tengo la gancho flagelante de adorno Bueno, bueno, me quité esa de ahí, creo, eh Tengo la gancho flagelante de adorno, ahora no siquiera lo estoy utilizando Hola Me quedé estancado bien, perfecto Wow ¡Loco! Está por allá, eh Uh, si me iba de frente le daba, eh Le daba Regresa, bofe Wow, está así ahora, eh Tenía guante ¿Qué tiene, bro, para aguantar así? Hola Ok ¿Tú qué? Jeje Te aceré a tú Ok, casi ¿El Alan creo que está por aquí o qué? O sea, por otro lado Loco, es que soy manquisimo, bro No puede ser Mira que puñetero Alan ¿Quién eres tú? ¿El Alan? ¿El Alan? ¿El Alan? ¿El Alan? ¿El Alan? Están por aquí, cierto Ya ves, es que gira un poquito el mouse y se me va el loco Se me va, se me desliza, bro, como si fuese mantequilla ¿Dónde está la chica esta, bro? Uh, casi te daba, bro Oh, let's go Vamos Esa la chica esta, bro Yo te vas para la vía Jejeje Ya estamos, ya estamos Espero que nadie venga a internearme Toda la jeta Thank you Este ya se va para el lobby Este Alan lo sabía, eh Tú eres muy pro Y yo era demasiado manco, eh Debería denunciarte Ante Abuso y bullying De De cazadores manquitos, eh Lo colgamos hasta aquí Al otro Alan levantado A saber tú dónde ¿Nosotros estás haciendo las automataciones o qué? Es impresión mía Hola Ya te vi, chinita ¿Dónde estás? Uh, le pasé por el costado, bro Vamos a ir para allá, ok Uy, pensé que se iba a hacer para atrás, eh Tíreme palet, no me quiere tirar palet, eh No me lo quiere tirar, eh Uh, ¿me ciega? No llegas Ha sido una forzajea, ya Creo que ya se ha resignado, eh Se ha resignado, ya Aseguró el destino Agarra mucha velocidad, eh Me lo acabaron, bro Ahí estás Mata la policía, eh Mata la novia de Alan Wake Yo creo que conviene activar la motosierra cuando estás cerca, ¿no? Porque si estás muy lejos No se le da cuenta, ¿sabes? Hola Hola Let's go Ya es un Gigi para ustedes A ver si encuentro un gancho Donde pueda colgar esta de aquí sin que se me escape Ahí está A saber tú dónde estará la otra, eh Ah, está por aquí, eh Gigi El Billy Manquito versus Surres Manquitos Llegan a hacer tops y no hay nada que hacer, eh Las máquinas vuelan, eh El primer cual que yo hubiese volado tres motores, ya Eso de la sobrecarga te da más velocidad Ya ves, te da más velocidad Si se pone su lit y todo la motosierra, está genial El efecto gaming RGB Pero no, no sé Los que son mine, Hillbilly, pues Bien por ellos, ¿no? Porque en realidad parece que está bastante más utilizable Ahora si yo he ganado las partidas con él Pues yo creo que con Los que sí lo minean, pues deben ser mil veces mejores, ¿no? Se les debe hacer mil veces más fácil En fin, poco más que decir Nos vemos hasta otro siguiente video, muchachos Y hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias por ver el video!